Nos vamos a Piura. Detienen a cinco presuntos miembros de la organización criminal los corruptos de la UGEL de Paita. Los exfuncionarios son acusados de desviar fondos por más de 700 mil soles. Fueron sorprendidos en un megaoperativo realizado en simultáneo en una docena de inmuebles de Piuri, Lima, contra una red criminal liderada por un exfuncionario de la UGEL. La policía y el Ministerio Público detuvo a cinco personas acusadas de pertenecer a la organización criminal los corruptos de la UGEL de Paita, investigados por los delitos de peculado doloso agravado y asociación ilícita. Según las investigaciones, la agrupación está conformada por exfuncionarios de la UGEL, que aprovecharon sus cargos en la institución para realizar el desvío de fondos por más de 700 mil soles. En la intervención se incautaron celulares, boletas, facturas, USB y estados de cuentas de diferentes bancos que serán importantes para la investigación. En el megaoperativo participaron más de 120 policías y 11 representantes del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.